Bueno, Melisa, sos la hermana del damnificado, lamentablemente, en la puerta de la comisaría, luego de la reunión con el comisario y todos los vecinos que se acercaron, contarnos un poco de la situación, cómo fue, primeramente cómo fue, y luego, ahora, qué solución está viendo. Bueno, ocurrió el robo, cuando pasó todo esto, el chico, nosotros dijimos que era él, porque él estaba ahí en ese momento, estaba cerca, yo justo lo encontré y le dije, diciendo si me podía decir si había visto algo, que él no era, yo le dije, pero qué justo que vos estás acá. Me dijo, no, yo no soy, se vino a mi casa a decir, estaba la policía ahí, a decir que él no había sido, que igual a nosotros, ¿qué nos hace que nos roben un plasma si estábamos franguita, bla, bla, bla? Mi mamá le dijo que no es así, que si quería que se fije, a ver qué es tanto lo que tenemos. Ahí se puso agresivo, yo dije que no entre, porque pensé, y digo, va a romper todo. Me pateó la perra, la policía decía que no se lo podía llevar, porque el chico, le dijimos, está agresivo, se lo pueden llevar porque no sabemos lo que puede hacer. Según ellos, el chico sufre epilepsia, no sé, porque entre todo, algo así, dijeron. Que no lo podían llevar porque tampoco sabían si había sido él, pero él agarró en ese momento y dijo, déjalo, déjalo, déjala, que me lleven, dice. Pero si me llevan, yo salgo, porque entro y salgo como si nada, y cuando vuelva te voy a prender el fuego a la casa y los voy a matar, no sé, te voy a matar, no sé qué dije. Bueno, en eso llegó mi hermano, y mi hermano, bueno, justo estaba llegando, vio que estaba él ahí, le dijo, se empezaron a pelear, qué sé yo, y le dijo, si él le podía decir, entonces si no era él, qué había visto, porque él estaba en ese momento ahí. Que no, que, bueno, a mí me dijo que él había venido del puerto, que justo pasaba por ahí, y justo, bueno. Nada, y después de eso, mi hermano dijo, bueno, yo voy a averiguar quién es, y se empezó a caminar porque tenía, no sé, como que una intuición de que estaba en tal casa. Empezamos a caminar y yo lo seguí, a él ahí ya no era el buenito de yo te voy a ayudar, o yo te voy a dar información si sé algo, o yo no soy. Se puso agresivo, no quería que vaya, empezó a pegar, todos forcejeamos porque aparecieron otros chicos más amigos de él, le pegaban a mi hermano en el piso, nos metimos a forcejear, en eso como que quedó ahí. Mi hermano, no, se empezó a correr para ahí, porque como él no quería que llegue, pensamos que por ahí era verdad que estaban ahí las cosas. Y ahí fue que el pupi Matías Agustín Muñoz fue a su casa y agarró la cuchilla. Cuando nosotros nos dimos cuenta, ya para eso gritaban todos que venía con una cuchilla. En eso yo empiezo a correr y mi hermano lo tenía a poner a media cuadra. Y le digo, dame, corre que tiene una cuchilla. Y empecé a correr, pasó por al lado mío, yo, bueno, como que lo esquivé así, y lo empezó a correr a él. Ahí empecé a agarrar lo que sea para tirarle. La policía estaba ahí, pero hacían, como que hacían algo, pero no hacían nada. En ese momento entonces había policía y testigos. Claro, todos estaban ahí, pero ellos dicen que no pueden hacer nada, porque no sé. Y bueno, y todo, había gente que trataba de tirarle con cosas, todo, pero no, mi hermano corrió y el chico este le dijo, bueno, dijo que te voy a matar, ese qué, le tiró así acá, es lo que yo llegué a ver, y después lo veo a mi hermano en el piso, y lo que me contó mi hermana, que es que, claro, cuando le quiso hacer así, mi hermano levantó la pierna, y se la dio acá, pero apenas un poco, y cayó. Cuando cayó, se la quiso entrar hacia acá, pero se la dio en la pierna. Y de ahí, él se levantó, y yo, de la impotencia que quedé como shockeada, nada, empecé a tirarle con pierna y todo, porque él seguía con el cuchillo, y decía, yo soy, no sé, pupi, qué sé yo, y nada. Y después no sé qué más pasó, porque mi hermano decía que se estaba muriendo, y se estaba sangrando, y la ambulancia no llegaba, nada. Fue un error, pues, y así, y eso, y después ya no sé más nada, si lo llevaron, y no sé qué más pasó del chico. Hace un ratito pudimos dialogar con tu papá, y por suerte, bueno, nos dijo, para cambiar un poco el clima, que tu hermano está mejor. Sí, o sea, yo no lo vi, yo no sé, hasta que no lo vea y sepa, justo. Pero, esto fue así, es como una película, porque uno, esto pasó como 40 minutos, y la policía nunca llegó, estaba esa gente nada más. Nosotros no sabíamos cómo hacer, no sabíamos cómo defendernos con una persona así, porque no nos imaginábamos que podía llegar a hacer eso. Y bueno, eso es lo triste, que uno piensa que ellos te van a ayudar, y no te ayudan. Entonces, no sé. Bueno, hoy en día, con esta reunión que se hizo a las 11 acá en la puerta de la comisaría, ¿cómo te sentís con el apoyo de tantos vecinos que vinieron a...? Sí, pienso que hay una esperanza, pero no sé, porque yo tengo miedo también, yo tengo mi hija, hay gente de ahí que es amiga de ellos, no sé, no sé qué... no sé, pero igual quiero tener esperanza. Sí, nos dijeron que... porque yo dije que había visto una chica ahí, que, bueno, no sé, no me acuerdo el nombre, y ella me dijo que yo deje de decir esas cosas, porque también estaba el hijo, que es el que le pegaba a mi hermano en el piso, con otro más. Y, nada, pero yo trato de ser pacífica, porque yo le dije, yo digo solo lo que yo vi, yo no miento, entonces, si vos estás enojada conmigo porque yo te vi, y vengo a decir que te vi, venía a la comisaría y decí lo que vos estabas haciendo ahí. Yo si me ven en la calle, yo vengo y digo, yo estaba, me estaba yendo a trabajar, si yo no hice nada. Porque acá hay que decir todo, lo que vi, lo que... todo, yo cuento todo lo que pasó. Porque si no, yo no sé si fue solamente el pupi el que robó, o el que no sé si robó, o otros más, y yo no tengo miedo de que vuelvan a entrar a mi casa. ¿Tienes algún tipo de protección por estas horas o por estos días de parte de la policía, en tu barrio, en tu casa? No van a hacer un rondín, pero no sé, estuvieron ayer, pero hoy ya no sé. Entonces nos decías que en estos momentos estás con miedo también. Y sí, porque uno que tenés que defender vos mismo, ¿cómo es? Es lo que... o sea, habrán pasado 40 minutos, yo supongo, de todo lo que pasó. Y no vino nadie más. No apareció nadie más de los 80 que dice que tiene. Es como una película de terror, de esas, ¿viste? Que cuando la policía llega, cuando la persona ya se está muriendo. Así, eso. Ayer la tarde alguien se acercó en una moto y trajo un televisor que podía ser de ustedes. Sí, pero no sé quién era la persona, porque yo justo venía a declarar y agarré el televisor y, bueno, lo trajimos y nada más. Eso que sí era el nuestro, porque es igual todo. ¿Dónde lo habían sacado? ¿Dónde estaba ese televisor? No sé, dice la chica que lo encontraron atrás de la ría, pero no sé más. Así que, bueno, igual eso es lo de menos, porque yo miraba el televisor y yo... Pensar que por esa cosa mi hermano está peleando por su vida y lo tenemos acá el televisor, pero no lo tenemos a él. ¿Estás al tanto del último parte médico para tu hermano? No sé, o sea, dicen que está mejorando, pero yo hasta que no lo vea, yo no sé, yo lo quiero ver. Por este tema de la pandemia no te estás pudiendo acercar ahora al hospital, ¿no? Ayer estuvo toda la noche solo. Solo me mandó. Yo le dije, ¿cómo estás? Porque sé que tiene el teléfono. Y me puso que estaba sufriendo mucho, que nunca había sentido algo así. Que sentía como el dolor que ya como que te duele tanto que sentís que te vas a morir. Y me imagino, porque yo cuando vi, cuando él venía corriendo con la cuchilla, yo me di vuelta cuando dijeron eso, y cuando lo vi, la cuchilla era una cosa así de lejos. Yo me imagino si de cerca, no sé, y aparte como todo, dicen que se le hundió todo, que tenía todo así. Así que bueno, nada, así es como pasó. Bueno, te agradecemos tu testimonio a la hermana del damnificado y ya sabés que cuando necesites y cuando quieras, las cámaras de Canal 5 están abiertas para la familia. Sí, muy amable, gracias. 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 Gracias.